El Kung Fu es el arte marcial más completo en cuanto a autodefensa se refiere. Este sistema se desarrolló en China. Uno de los más famosos artistas marciales del siglo XX fue el fallecido Bruce Lee, quien con su coraje dio a conocer al mundo occidental el arte del Kung Fu a través de sus películas. Kung Fu puede dividirse en dos categorías, el tradicional y el libre o moderno. El Kung Fu tradicional tiene muchos beneficios. Puede servir como método de defensa personal, hasta ejercicio para la salud y la longevidad. El Kung Fu tradicional es aquel que es estudiado con el fin marcial, o sea sin ningún ánimo de competir. En esta modalidad se utilizan armas tradicionales chinas y también se aprende a pelear inspirado en diferentes animales. En muchos estilos de Kung Fu también aprenden a derrubar cinco animales. En el millo se aprenden a reconocer 32 animales diferentes, como hablando como el tigre, la grulla, la serpiente, la cigüeña, el águila, la mantis, el fénix, el dragón, el leopardo y un sinfín de animales. Y usted los movimientos y todos los ataques que se hacen en Kung Fu cuando se hace inspirado en animales son, pues sí, refiriéndose al movimiento que ellos hacen en la naturaleza. Correcto. Eso, digamos, cuando yo hago el estilo como decíamos el tigre, si yo hago un movimiento de tigre, usted va a ver el espíritu de mí en un tigre. Cuando hago el del águila, tengo que simular el espíritu del águila, que mis alas, mis desplazamientos son de un águila. En ese momento yo, digamos, estoy como peleando con el tigre, haciendo técnicas de tigre, estoy, digamos, pensando como el tigre. Corto viene siendo lo básico para comenzar a dominar la espada. Ese es el primer nivel de las armas chinas. El segundo nivel entra en las armas largas, como el bastón y las lanzas. El tercer nivel de las armas chinas entra en las armas flexibles, como el triple, la cadena, abanicos, meteoritos. Y en las armas largas también entra el sable histórico, que es una arma como esta, que muchas veces en las películas ven estas armas. Es una arma que aproximadamente mide, ¿qué?, un metro y medio, y tiene un pesar de aproximadamente de unas 25 libras. Sin embargo, no pasa lo mismo con el Kung Fu libre, que nace de la necesidad de posicionar las artes marciales chinas. Esta modalidad es en realidad una fusión de artes marciales, en la que predomina más la utilización de nuestro cuerpo como instrumento principal de ataque. Vaya, el Kung Fu en realidad es un estilo de vida. El Kung Fu no es ningún deporte, es un estilo de vida. El Kung Fu tiene que ser para nosotros como un brazo, como un ojo, parte de nuestra vida. ¿Verdad? Kung Fu en realidad significa hacer algo bien. Eso significa, si alguien que es un buen cocinero, su Kung Fu en la cocina es bueno. ¿Sí? Eso significa Kung Fu, hacer algo bien. Porque nosotros evolucionamos. Si hay alguna técnica en alguna otra arte marcial, nosotros respetamos todas las artes marciales. Si bien algún maestro nos dice, mire esta técnica, y a nosotros nos parece bien, nos parece productiva, la adoptamos, la entrenamos y la metemos en el sistema. Sin embargo, no todo es trabajo físico dentro del Kung Fu. Mantener un equilibrio entre el cuerpo y el alma también es importante. Por ello hay quienes practican el Tai Chi, que forma parte de esta disciplina. El Tai Chi es una sucesión de movimientos lentos, suaves y circulares, regidos por la mente y coordinados por la respiración. Los movimientos relajados y fluidos estimulan el flujo equilibrado de la sangre, de la respiración y de nuestra energía vital. Dentro de los estilos que alberga la escuela interna está el Tai Chi Chuan. Tai quiere decir original, Chi emula la energía interna que todos tenemos y Chuan quiere decir puño. Dentro de los estilos de Tai Chi Chuan, digamos, hay tres grandes estilos, el estilo Chen, el estilo Yang y el estilo Wu. El Kung Fu es un tesoro cultural de la milenaria china. Continuando con su práctica en forma completa, podemos mantener vivo dicho tesoro para las generaciones futuras. Pero más allá de todo eso, se puede considerar una auténtica arte, donde el artista busca a través de su cuerpo conocerse y mejorar como ser humano. Para All El Salvador, Lorena Mengíbar.